respéteme que sea prudente con eso. Lleve testigos electorales prácticamente a cada mesa de votación, pero es una empresa de la que no podemos saber el nombre. Estoy haciendo una explotación. Puenteado el pago a través de una empresa, pero no le puedo decir cuál empresa es. Pero no le diga puenteado, o sea, fíjese. Si hay una empresa que en la campaña le contrata. En directo con Coronel. Pero está claro que no fue un trabajo voluntario. Fue un trabajo que le remuneraron a usted de la campaña. A mí, a mí, me remuneraron. Hubo muchas personas, miles de personas que lo hicieron voluntariamente. A mí me remuneraron, sí. ¿Cuánto fue esa remuneración? 100 millones de pesos. ¿Quién le pagó, señor Vendrell? Me pagó una empresa que estaba contratada por la campaña. Una empresa que usted también va a querer saber el nombre y que forma parte de esa discreción que tengo con todas mis relaciones con los privados. Es decir, estamos ahora frente al tercer misterio. No podemos saber quién lo presentó con Petro. No podemos saber quiénes son sus compañeros en la Fundación Campo Digno. Y ahora no podemos saber cuál es la empresa que le pongo. Fíjese que a mí nadie me había preguntado. A mí me habían preguntado si había cobrado. Y yo dije que sí. Y ahora usted me pregunta por qué todo ese misterio de que no está reportado en las cuentas de la campaña. ¿Por qué no le pago directamente la campaña? Porque el contrato no lo hice directamente con la campaña. Lo hice con una empresa que trabajaba para la campaña. Porque así se me indicó y ya está. No, no, no. De verdad que... No sé. Me gustaría... Me gustaría... Pero es que mire, señor Vendrell, la particularidad de esto. Por la ley colombiana, los partidos políticos, las campañas electorales, tienen derecho a algo que se llama la reposición de votos. Por cada voto que obtengan, se le gira después a partir... Bueno, también hay anticipos, pero a partir de ese resultado se gira una suma de dineros públicos. Por eso es que no es un tema entre particulares. Y en los reportes, en las llamadas cuentas claras que hacen parte del reporte electoral, no aparecen pagos a usted ni a los testigos. El Consejo Nacional Electoral investiga eso. Y usted dice, no, es que fue puenteado el pago a través de una empresa, pero no le puedo decir cuál empresa es. Pero no le diga puenteado. O sea, fíjese, si hay una empresa que la campaña le contrata para organizar los espectáculos, quien instale el parlante, pues es un trabajador de esa empresa que instala el parlante. Claro, pero entonces, ¿cuál es el tipo de sustitución? Y la empresa le paga. De una empresa que contrata testigos electorales, porque usted me entenderá que no es lo mismo testigo electoral que parlante. No, no, pero a ver, yo no he dicho que contratase los testigos electorales. Les estoy hablando de mí, exclusivamente de mis servicios. Mis servicios se los presta una empresa que está prestando un servicio a la campaña. Y ese servicio, a ver, usted no me va a decir cuál es la empresa, pero ¿en qué consiste? ¿Cuáles son los servicios que le prestaba la empresa a la campaña en los que cabía la persona que diseña la estrategia de testigos electorales y la ejecuta? Pues evidentemente, pues era una empresa, o sea, a mí no me contrató la empresa de los parlantes, me contrató la empresa que daba los servicios que tienen que ver con el control electoral. Es lógico. Ok. ¿Y usted tiene intereses en esa empresa? En absoluto. Esa empresa es de terceros. ¿Esa empresa es de colombianos? Esta empresa es de colombianos, sí. Ok. ¿Esos colombianos han tenido contratos con el gobierno del presidente Gustavo Petro después de esto? Cero. Cero. Entonces, estamos hablando de una especie de monjes cistercenses que se unen antes de la campaña y contratan a un experto catalán en movilización social para que lleve testigos electorales prácticamente a cada mesa de votación, pero es una empresa de la que no podemos saber el nombre. Estoy haciendo una interpretación. Es una empresa que se dedica profesionalmente a esto, que se dedicaba antes del gobierno, que se dedica después del gobierno, pero le puedo asegurar que no ha trabajado después con el gobierno por los motivos que sean. Entonces, no, no es una empresa, no son monjes cistercenses, son una empresa que se dedica a eso y una empresa que trabaja de dar unos servicios y que gana unos horarios de dar unos servicios y que dentro de esos servicios pues decide contratarme a mí porque sabe que tengo una experiencia en lo que es movilización de personas, de voluntariado, organización, de todo eso y por eso me contratan a mí porque doy un servicio de la misma forma que si hubiese sido técnico de sonido me hubiese contratado una empresa de sonido. De verdad que yo ya sé que todo eso se le ha dado, pues en fin, todo un halo de maquinación, pero es todo mucho más sencillo, mucho más sencillo. Y sería mucho más simple si usted dice no, la empresa es esta, está en el Consejo Nacional Electoral, pero yo no tengo autorización. Quien me presentó a Gustavo Petro fue tal persona, no tiene misterio y... Puede ser que yo mañana le pregunte a la empresa y me diga, no, di el nombre y yo le diga a usted, mire, ese es el nombre, pero yo hoy no tengo autorización ni de la empresa para decir el nombre ni de la persona que me presentó a Gustavo Petro para decirlo. Entonces, no voy a decir los nombres de gente que no tiene ninguna vinculación política para que mañana no sé quién empiece a hacer lucubraciones cuando son gente que se gana la vida trabajando honestamente y que creo que no, que de verdad no aporta, pero además es que yo no tengo autorización para hacerlo y no... Respéteme que sea prudente con eso. Ni más faltaba. El gerente de la campaña es el actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa. ¿Cuándo fue la última vez que usted lo vio? Pues lo vi hace, no sé, unas semanas. Nos cruzamos saliendo yo de Palacio de una reunión y él entrando a una reunión. ¿Con quién fue su reunión en Palacio, señor Pendré? Pues mi reunión fue con una persona del equipo de comunicaciones. ¿Qué persona es? Bueno, voy a decir ese nombre porque es una persona del equipo de comunicaciones que no tendrá... Tampoco tengo autorización para decirlo, pero bueno, voy a decirse. Se llama Andrés López, una persona que somos amigos y simplemente charlé con él para comentar cómo evolucionan las cosas y cómo van los temas. Pero fue una reunión amistosa de gente, cómplice de un movimiento político y no... En fin, no tiene más trascendencia tampoco. Pero bueno, no sé si en el habla catalana o de España la palabra cómplice tiene la misma connotación que tiene entre nosotros, pero... Bueno, cómplice, simpatizante de un proyecto político. No sé, si tiene una connotación negativa, no la digo con ningún sentido negativo. la verdad es simplemente pues somos personas que intentamos ayudar a que este país les vean las cosas bien desde la convicción de que con este presidente las cosas están yendo mejor para mucha gente y si acabamos de hacer las cosas bien hechas, pues creemos que en los próximos dos años todavía vamos a hacer muchas más cosas bien hechas para el bien de este pueblo y de este país. ¿Acude usted frecuentemente a la Casa de Nariño? No, no, no. Antes de esa vez que fue a hablar con el señor Andrés López, había ido, digamos, en el curso de este año, ¿cuántas veces ha ido? Uf, no lo sé, no lo sé, pero no, pero si fueran pocas veces uno dice dos, o sea, mire, mire, yo como ustedes saben yo he tenido un contrato con el Estado, ha salido publicado, un contrato con la Unidad Solidaria, un contrato que algunos quisieron explicar que yo cobraba 45 millones de pesos mensuales cuando en realidad cobré 45 millones de pesos por nueve meses, donde estuve impulsando proyectos de reforma agraria en el ámbito de las cooperativas y en el ámbito de la economía popular y solidaria. Si investigan esa unidad, seguro que alguien tendrá interés en hacerlo, verán que yo presenté nueve informes los nueve meses con fotografías de todas mis reuniones hechas con actores públicos y privados para impulsar, para ayudar a estructurar proyectos agroalimentarios para desarrollar el sector agroalimentario en este país. ¿Y algunas de esas reuniones con ese propósito que usted nos refiere ahora tuvieron lugar en la Casa de Nariño? Alguna tuvo lugar allí, sí. ¿Qué funcionarios asistían a la reunión en la Casa de Nariño? A ver, yo he hablado con personas especialmente donde yo he tenido en esa etapa reuniones más habitualmente es con las personas que tienen que ver con el sector agroalimentario. ¿Estuvo la ministra de Agricultura? Yo con la ministra de Agricultura he tenido encuentros no en la Casa de Nariño pero he tenido encuentros con la ministra de Agricultura como persona que desarrollaba un proyecto en el sector agroalimentario vinculado al gobierno a través de un contrato con la Unidad Solidaria. La ministra de Agricultura no estuvo en esa reunión ¿estuvo el director de la Agencia Nacional de Tierras? Con el director de la Agencia Nacional de Tierras he tenido alguna reunión y en alguna ocasión me he visto en Casa de Nariño con el director de la Agencia Nacional de Tierras porque evidentemente para desarrollar esos proyectos agro que se desarrollan desde la Unidad Solidaria he estado en reuniones con el director de la Unidad Solidaria con personas de los distintos ámbitos del sector agroalimentario para empujar esos proyectos.